Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. Las increíbles bromas de Enjinakurek en el set hicieron reír a todos sus compañeros actores. Enjinakurek, uno de los actores más exitosos de la televisión turca, es conocido por su calidad actoral y actitud seria, pero también llama la atención con su extraordinario sentido del humor en el plató. Akyurek, que nunca deja de hacer sonreír y divertirse a sus coprotagonistas, también es apreciada por su energía positiva en el plató. Si bien los chistes y bromas que hace el famoso actor en los platós reducen el estrés del rodaje, le brindan momentos agradables al equipo. Enjinakurek es un nombre que se ha hecho un trono en los corazones con su exitosa actuación en series de televisión y películas. Sin embargo, además de su talento actoral, también llama la atención con su extraordinario sentido del humor. Con su actitud actoral en los platós, consigue crear un ambiente de trabajo positivo entre sus compañeros y el equipo. Sus compañeros de reparto admiran el lado actoral y humorístico de Enjinakurek. El famoso actor, que es una fuente de moral en los platós incluso durante los difíciles procesos de rodaje, añade un color positivo al ambiente de trabajo haciendo reír a los demás actores del plató con sus bromas y actitudes traviesas. A pesar de su apretada agenda, las bromas de Akyurek hacen sonreír al equipo. Enjinakurek, que está lleno de recuerdos divertidos en el set, ocasionalmente busca la oportunidad de bromear con sus colegas. Alivia la tensión en el set con sus bromas sorpresa entre Thomas y hace reír a todos. Aunque sus compañeros de reparto están acostumbrados a estos chistes extraordinarios, esperan la aparición de Akyurek con un chiste diferente cada vez. Las cálidas relaciones del famoso actor con sus colegas también están en la agenda. Enjinakurek tranquiliza a todos al mostrar la misma cercanía no solo con sus compañeros actores sino también con todo el equipo del set. La satisfacción y felicidad del equipo de filmación proviene del hecho de que Akyurek es un líder exitoso. Los chistes inusuales y los modales divertidos de Enjinakurek en el set lo hacen sobresalir no solo como un actor exitoso sino también como un colega querido y respetado. Si bien sus colegas disfrutan trabajar con él, incluso los procesos de filmación difíciles se convierten en una experiencia placentera gracias a la energía positiva y el sentido del humor de Akyurek. La habilidad de Enjinakurek para hacer reír a la gente con sus extraordinarios chistes en los platos es una característica admirable. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. Las increíbles bromas de Enjinakurek en el set hicieron reír a todos sus compañeros actores. Enjinakurek, uno de los actores más exitosos de la televisión turca, es conocido por su calidad actoral y actitud seria, pero también llama la atención con su extraordinario sentido del humor en el plató. Akyurek, que nunca deja de hacer sonreír y divertirse a sus coprotagonistas, también es apreciada por su energía positiva en el plató. Si bien los chistes y bromas que hace el famoso actor en los platós reducen el estrés del rodaje, le brindan momentos agradables al equipo. Enjinakurek es un nombre que se ha hecho un trono en los corazones con su exitosa actuación en series de televisión y películas. Sin embargo, además de su talento actoral, también llama la atención con su extraordinario sentido del humor. Con su actitud actoral en los platós, consigue crear un ambiente de trabajo positivo entre sus compañeros y el equipo. Sus compañeros de reparto admiran el lado actoral y humorístico de Enjinakurek. El famoso actor, que es una fuente de moral en los platós incluso durante los difíciles procesos de rodaje, añade un color positivo al ambiente de trabajo haciendo reír a los demás actores del plató con sus bromas y actitudes traviesas. A pesar de su apretada agenda, las bromas de Akurek hacen sonreír al equipo. Enjinakurek, que está lleno de recuerdos divertidos en el set, ocasionalmente busca la oportunidad de bromear con sus colegas. Alivia la tensión en el set con sus bromas sorpresa entre tomas y hace reír a todos. Aunque sus compañeros de reparto están acostumbrados a estos chistes extraordinarios, esperan la aparición de Akurek con un chiste diferente cada vez. Las cálidas relaciones del famoso actor con sus colegas también están en la agenda. Enjinakurek tranquiliza a todos al mostrar la misma cercanía no solo con sus compañeros actores sino también con todo el equipo del set. La satisfacción y felicidad del equipo de filmación proviene del hecho de que Akurek es un líder exitoso. Los chistes inusuales y los modales divertidos de Enjinakurek en el set lo hacen sobresalir no solo como un actor exitoso sino también como un colega querido y respetado. Si bien sus colegas disfrutan trabajar con él, incluso los procesos de filmación difíciles se convierten en una experiencia placentera gracias a la energía positiva y el sentido del humor de Akurek. La habilidad de Enjinakurek para hacer reír a la gente con sus extraordinarios chistes en los platos es una característica admirable. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. 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 Gracias por ver el video.